Queremos que los honorables conozcan lo que está haciendo IDAM, conozcan lo que es el anillo hidráulico y cómo esto va a impactar a sus comunidades positivamente. Queremos también que conozcan las otras acciones complementarias que estamos tomando para dotar de mayor agua y más eficientemente a la ciudad. Que conozcan un poquito la operación, cómo esto va a impactar a sus comunidades y queremos también solicitarles que transmitan a sus comunidades lo que se les va a explicar hoy aquí. En el sentido de que necesitamos el apoyo de la comunidad en lo que es el manejo y el desperdicio de agua. Panamá se está consumiendo mucha agua y necesitamos el apoyo de la población porque tenemos flotaciones eléctricas, veranos secos y tenemos muchas cosas que se han sumado y que poco a poco estamos solucionando. Aparte del anillo hidráulico, se están haciendo programas de macromedición, micromedición y sectorización. Estamos teniendo programas comerciales y renovando recursos humanos. Estamos trabajando en lo que es compras de bombas y estamos perforando pozos para buscar más agua, particularmente en esta época de verano. Queremos dejar una entidad que le dé un mejor servicio a la población, que la población tenga agua 24-7 y con un manejo mucho más eficiente de las aguas servidas.